Escribe al ángel de la iglesia, él te adquirirá. El Israel, el Hijo de Dios, llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. ¡Dice esto! Yo te conozco y tus obras, tu amor y fe, tu servicio y perseverancia, y que tus obras mostreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti, que toleras que esa mujer que sabe, que se dice profetiza, te enseñe y cañe a mis hijos a formicar y a poder pasar, sacrificar a los cielos. ¡No me he tenido tiempo para que se arrepienta! Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y a mí, yo la rojo en cama, y en la simulación a las que con ella no verán, si no se arrepienten de las obras de ella. ¡No me he tenido tiempo para que se arrepienten de las obras de la iglesia! ¡No me he tenido tiempo para que se arrepienten de las obras de la iglesia! A cuantos no tienen esa doctrina Y no conocieron lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo, tú anotarás sobre ustedes otra carta Pero lo que tenés, ven tenedlo hasta que yo vengar Habraste venciendo y guardando mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Las me giró con cara de hielo Y serán piebrantadas como arzón de alfarero Mucho también la he recibido de mi Padre Le daré la estrella de la mañana El que tiene oído oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias El Espíritu dice a las iglesias